Gracias por apostar por Marisol Eso Para producción de Sentimiento Con cariño Cristian Jiménez Eso Rosita la Yungaina ¿Dónde estás mi Rosita hermosa? La más más Eso La regla La más fuerte, con amor Marisol Buena Rosita Así nomás, no hay ni agua Así más, ah Una cerveza voy a tomar Una y muchas más Y otra cerveza voy a pedir Y la mano hacia arriba Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Abreme Abreme Hey, hey, hey No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Abreme 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 No quiero No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Eso Eso Montalbo 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 Abreme 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 Y por la chica te estaré llamando A la madrugada vendré a buscar acá Salud, salud Rosita la yungaíma Eso, 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 eso Como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, la noche, la noche, la noche Willy Tarazana, eso Dale, 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 dale Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Fuertecita, fuertecita, fuertecita mamacita, fuertecita Vamos, vamos, vamos La dupla va a entrar La dupla A ver, muévanse, muévanse Ahora Es la dupla S.A. Rito y Hux Y ahora Y dame ese pasito, dale Y dame ese pasito, dale Y dame ese pasito, dale Ah, 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 ahí Eso, eso, eso Eso, eso, eso El pasito de chanfle Arriba, frente, entierla Vuelvanse 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 Ellos son la dupla ¿Será o no será? Ay, ay, ay ¿Son o no son? Ay Si son Si son la dupla Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, carajo Dale, dale Lo que pasa que tiene las dos piernas bien pegadas El pasito de espinar, el pasito de espinar Callando, ahora Enseñale a las dos Ahora sí Arriba, arriba Ay, ay, ay Nos ha tocado un novio Que nos ha sacado el ancho Todo chelero bailando En espinar Vuelvanse 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 Sigue Y la gente de Telco Ingeniería Está tomando No está tomando Levanten su cerveza Seguimos bailando Sí, señor Y la mano salida Ay, ay Palazón salida Sí, sí Palazón salida Eso Marí, marí Marisol Y en elba producciones Arriba, arriba, arriba Salud, salud, salud Vamos a cantar con ustedes Tu no se amanecer Yo me enamoré Le entregué mi vida Y le entregué mi amor Lo llevas arriba Hey, hey Al atardecer Él me abandonó Destrozó mi vida Nunca más volvió Sigue, sigue, sigue Agua que no bebas De un alma correr No vale la pena Y ahora por una vez Eso Eso Si un amor se da Otro amor vendrá Es la ley de la vida Todo sigue igual ¿Dónde está la gente ¿Dónde está la gente? ¿De esa playa? ¿De esa playa? ¿De esa playa? Arriba los brazos La gente La gente Chicas Agua que no bebas Dejala correr He dicho chicas Chicas Y si un amor se va Si un amor se va ¿Dónde está la mamacita? Fuertecita 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 Vamos a cantar otra vez Eso es Dulce amanecer Le entregué mi vida Le entregué mi amor Al atardecer Él me abandonó Destrozó mi vida Nunca más volvió Agua que no bebas Dejala correr No vale la pena Y ahora por una vez No, no, no Eso Si un amor se da Otro amor vendrá Es la ley de la vida Y todo sigue igual Ahora Cuidate tú con mi amor Eres de mi corazón Ay, eso vas a bajar Ingratón en mi rosa Ay Cuidate tú con mi amor Eres de mi corazón Ay, eso vas a bajar Ingratón en mi rosa Reis de mi rosa Chicharronería Rosita la lluvia A ver los amigos de seguridad Por favor En el escenario Ahorita se cae papá En el escenario Eso ¡Qué bonito! Fuertecita 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 Y la mano salida La mano salida ¡Ahora! Fuertecita Muéretecita 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 ¡Ahhh, official! Y la mano salida Muéretecita ¡Muéretecita Maboja Mú潮 Arriba solteras, arriba, solteras, solteras, arriba Arriba las mamis que hoy están festejando su día, nuestro día Un abrazo, eso Felicidades, felicidades Eh, 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 eh Y un reino a producciones Que nos encargamos el escenario por favor A mi marido le voy a dejar, con este chiquiño me voy a alargar Al hijo que tengo lo voy a vender, en el baratillo lo voy a rematar A mi marido le voy a dejar, con este chiquiño me voy a largar Al hijo que tengo lo voy a vender, en el baratillo lo voy a rematar Ya no voy a llorar, ya no voy a sufrir Ahora voy a hacer algo bueno Si él se larga, me busco mi colágeno Además es lo único que me falta Dale, dale ¿Dónde están los colágenos? ¿Cuántos colágenos han venido a él? Así que chicas piensen, no lloren por cualquier coche, ¿sí? Dale, dale Chibolitos Ajá Ustedes ya no pasan con mi colágeno, ya están gallo viejo, o sea ¿Y un poliógrafo? Tiene que ser uno que recién ha cumplido su mayoría de edad Dale, dale Allá Exigente Ahora Para las cortes, Joshua Camila, Solís y Familia, Quilja No me amenaces, no, Luchito Llévanse, paláse, paláse, paláse Vuelta, vuelta, vuela, 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 ¡Solo éxito! ¡Eso! ¡Ese rito a las mujeres! ¡No venía de chica! ¿Qué pasó? ¿Dónde están los caballeros? ¡Los varones! ¡Arriba las chelas! ¡Y las manos arriba! ¡Y las besos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Marí! 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 ¡Vamos a cantar todos! ¡No me amenaces! ¡Nunca lo hagas rápido! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! ¡Agarra tus cosas! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Esta grandecito! ¡Sabes lo que haces! ¡Agarra tus chivas y andá, Pepe! ¡Sol! ¡Dices que te vas y no te asiento! ¡Dices que te marchas, no te has marchado! ¡Porque no te vas! ¡Y yo vivo esperando! ¡Tu amor o tu olvido! ¡Eso! ¡Salud! ¡Hey! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces mi vida! ¡Si dices que te vas! ¡Anda! ¡Vete! ¡Arriba! ¡Y la familia son mis! ¡Oye José! ¡Fuevanse! 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 ¡Marí! 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 ¡No me amenaces mi vida! ¡Ellos son de la Policía Nacional! ¡Seguridad! ¡Dale! ¡Dale! ¡Obradillo! ¡Vamos a cantar! ¡Fueve! ¡Fueve! ¡No me amenaces mi vida! ¡Agarra tus cosas! ¡Y andá, Pepe! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Es tan grandecito! ¡Sabes lo que haces! ¡Agarra tus chivas! ¡Y andá, Pepe! ¡Vete! 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 ¡Dices que te vas y no te has ido! ¡Dices que te marchas! ¡No te has marchado! ¡Las alteras arriba! ¡Las maritas! ¡Y yo vivo esperando! ¡Tu amor o tu olvido! ¡Ahora! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Aunque te vayas con la otra! ¡El cariño que te he dado! ¡Ninguna tonta te lo dará! ¡Ay! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Aunque te vayas con la otra! ¡El cariño que te he dado! ¡Ninguna tonta te lo dará! ¡Eso es famoso! ¡Vamos! ¡Arriba con Pepeña! ¡Y las hielas arriba! ¡Somos caritos! ¡Somos caritos! ¡Y un movilito! ¡Y un movilito! ¡Ahí están los de Montalbo y informador para este bailarín! ¡Dale, dale! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Arriba la gente más alegre! ¡Y la marcha mazalera con las manos arriba! ¡La marcha mazalera con las manos arriba! ¡La marcha mazalera con las manos arriba! ¡Y los chelos! ¡Marisol Cabero! ¡Y los cheleros del escenario! ¡La maquinaria chelera! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Eso! 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 No será que has ido a jugar pichanguita Te chaparon y estás triste aquí ¡Vale, dale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Le voy a dar a esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Así! Valentín Guzmán ¡Dale, dale! ¡Salud, paisita! Dicen que por el día de la madre voy a ir a recoger mi colchón De tres clases ¡Cállate! ¡Colchones el cisne! Cosa que hay campo, pues cuando me divorcie voy a hacer una separación Por la mitad y así nos volvemos felices ¡Ajá! ¡Lucho! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Provisión es escribiendo! ¡Y obliga a producciones! ¡Vamos, Lucho! ¡Qué ahorita, señoras y señores! ¡Seguimos celebrando!